Bienvenido, bienvenida. Vamos a ver qué nos muestra hoy la bola de cristal. Vamos a pedir la bendición del Señor, de nuestros guías espirituales y la protección de nuestro ángel. Vamos a ver qué nos muestra la bola de cristal. Viene un sismo, un terremoto que viene para el país, para Latinoamérica tal vez, que nos mostrará la bola de cristal. Un atentado. Un atentado para el presidente de Brasil. Un golpe de Estado. Un atentado para Iván Duque. Eso es en Colombia. Segundo atentado, me dice mi guía espiritual. Uy, qué fuerte. Un atentado para el presidente de México. Se cae un avión en México. Más socavones en México. Tres socavones más en México. Dos socavones más en Latinoamérica. Tres socavones más alrededor del mundo. Qué fuerte. Qué fuerte. Un atentado al Papa. No, un atentado a un cardenal o a un obispo. No sé, porque yo veo una sotana, pero está de espaldas. No sé quién es. Un atentado a un cardenal. O un obispo. Un huracán. Qué fuerte. Puerto Rico, República Dominicana. Miami, Golfo, Texas. Un fuerte huracán entre agosto y septiembre. Qué fuerte. Arrasa con todo. Una parte de Miami. Miami se inunda. Miami queda inundado de agua. Una parte de Miami queda inundado de agua. Qué fuerte. Veremos fenómenos en el cielo. Rayos. Avistamientos. Incluso señales y manifestaciones divinas en el cielo. Veremos el cielo color rojo. Aguas contaminadas. Veremos aguas contaminadas. Tendremos un problema de contaminación de aguas. Cultivos que se pierden. El arroz se pudre. El internet se cae. Colapsan la red social. Se cae el internet. No nos podemos comunicar. Intentamos e intentamos. Pero yo no sé si lo que se cae es una red social o colapsa todo en el internet. Lo que veo es que no nos podemos comunicar. Porque no funciona el internet. No hay internet. Estaremos incomunicados. Imposibilitados. De acceder a la comunicación virtual. Colapsa el internet. Muy fuertes sismos afectan a Chile. Fuerte sismo. Perú. Sismo en Bolivia. México. California, Estados Unidos. Mega terremoto para California. ¡Qué fuerte! Un terremoto en Perú. Fuerte sismo. Un terremoto en Perú. En el sur, me dice mi guía espiritual. Entre agosto, septiembre. Fuertes sismos. Sismos se vienen. Sismos en Perú. Para Arequipa. Sismos Ica. Sismos en Moquegua. Sismos en Cusco. Sismos en Puno. Un temblor en Estados Unidos. Entre noviembre y diciembre, me dice mi guía espiritual. Trujillo, chiclayo, tumbes, lluvias, ríos, movimientos de agua, movimientos en el mar. El mar se retira. Se llevarán un susto. El norte del Perú. Entre septiembre y octubre, me dice mi guía espiritual. Gran incendio en Estados Unidos, California. Gran incendio en California. Incendios en Bélgica. Fuertes lluvias en Tailandia e Indonesia. Gran erupción en Italia. Gran erupción en Italia. Como nunca antes se vio. Guau. Gente congelada. Congelada en Argentina. Qué fuerte. Gente congelada en Argentina. Alemania. Problemas de agua contaminada. Ratas. Ratas. Ratas híbridas. Cae granizo, pero el tamaño es descomunal. Afectando los vidrios. Destapes en la iglesia. Destapes niños, monjas. Destapes en la iglesia. La muerte del Papa. La muerte del Papa. Qué fuerte. Al despertar de los durmientes. Esto me está diciendo mi guía espiritual. Al despertar de los durmientes. Se desatará la ira contenida. Cuando despierten los durmientes. Se desatará la ira contenida. Sonarán las trompetas anunciando la llegada. Un sismo que azota Chile castigará a Perú a su paso. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Todo acabará. Se desatará. Se desatará. Se desatará. Y no podremos salvarnos. Ríos de fuego correrán. Sangre del cielo lloverá. Veremos lluvias de fuego. Fuego que está cayendo del cielo. Fuego. Fuerte. Veo gente en las calles. Luchando. Protestando. Veo militares en las calles. Lo mataron Una persona tirada en el piso Y le sale sangre, sangre, sangre Pero no le puedo ver la cara Porque está volteado Dos personas Qué fuerte Agarrarán a una persona a palazos hasta matarla Una persona es atacada con machete Y una persona sangra Parece le tiraron una piedra Qué fuerte Gente gritando Socorro Socorro La policía Qué fuerte Fuego Fuego en todos lados Fuego El Perú en llamas El Perú arde Qué fuerte Qué fuerte Todo lo que acabo de visualizar en la bola de cristal Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Bueno Qué fuerte Lo que acabo de visualizar en la bola de cristal Vi más cosas Muchas más cosas Vamos a dejar una segunda parte de predicciones con bola de cristal Así que si te gustó este video Regálame un like para saber que este tipo de contenido te interesa Y subir la segunda parte de predicciones de bola de cristal Comparte este video con esta valiosa información Te invito a suscribirte Y nos vemos en el próximo video de predicciones Yo soy la hija de Nostradamus Hasta el próximo video Chau 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 Chau